Hola, hola, estimados amigos del canal Soy Viviendo Familia, nos encontramos en Gracias Lempira. Andamos aquí en un bello lugar turístico más conocido como las aguas termales aquí en Gracias y andamos disfrutando. Aquí hay bastante gente, a pesar de ser un día jueves, bastante afluencia de personas, turistas nacionales, internacionales, turistas extranjeros también siempre vienen por acá. Aquí pueden bañar todos los gustos, aquí hay agua helada, agua caliente, piscinas profundas, piscinas medianamente profundas, piscinas para niños y ustedes pueden venir a disfrutar. Les invitamos aquí a Gracias Lempira a que vengan aquí en el occidente de Honduras, a que vengan a visitar una de las maravillas de nuestro país, enclavada aquí en el occidente del país, saludando a todos los suscriptores en los diferentes lugares del mundo que nos ven, invitándolos a que vengan aquí a la ciudad de Gracias Lempira. Nosotros ya nos echamos un chapuzón ahí de agua caliente, aguas termales y pues según dicen por ahí que son bastante saludables, más para nuestra piel. Así que invitamos a que muchas personas vengan. Aquí bastante accesible los precios, accesible también para llegar aquí a las aguas termales. Ustedes de la ciudad, estamos a unos 4 o 5 kilómetros de la ciudad de Gracias Lempira. En la carretera que va para La Esperanza, a 2 kilómetros, está el desvío para acá las aguas termales. Por acá pueden venir en taxi, pueden venir en mototaxi, pueden venir en su propio vehículo. De cualquier manera pueden llegar aquí a las aguas termales de Gracias en el departamento de La Esperanza. Por acá pues anda mucha gente joven, estamos disfrutando. También aquí pueden disfrutar diferentes bocadillos, bebidas nacionales y extranjeras. Hay una gama de productos que se venden por acá, los invitamos. Y voy a hacer un pequeño paneo aquí de donde están las piscinas. Esa es una de las piscinas más hondas. Por allá pueden ver ustedes, allá es donde están los negocios, donde pueden vender los productos. Allá venden bebidas nacionales y extranjeras. Allá pueden ver otras piscinas pequeñas, piscinas para niños. Esta es una de las más profundas. Y allá al fondo, allá al fondo pueden encontrar aquí, tenemos unas amigas que andan disfrutando, ¿verdad? Por ahí está otro amigo que anda disfrutando. Otro amigo que anda disfrutando acá. ¿Qué le parece, amiga, las aguas termales de Gracias Lempira? Excelente, excelente, sabroso. Bonito, bonita noche. ¿Qué mensaje le manda a esos amigos que nos ven en diferentes lugares del mundo? No, que lo sigan, que sigan este canal. Es muy bonito, habla de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Y vénganse a dar un chapuzón por acá. Excelente. No sé si el amigo quiere mandar un mensaje a todos esos amigos, suscriptores diseminados en todo el mundo. Saludes a todos, solamente. ¿Solamente? Un mensaje aquí para que vengan a Gracias Lempira. Que vengan, que está bonito y está económico. Un lugar muy, muy tranquilo y dan ganas de quedarse mucho tiempo. Así que, nos invito a que vengan. Muy bien, muchas gracias amigo. Por ahí pueden ver ustedes diferentes, como les digo, piscinas, ¿verdad? Y se pueden encontrar aquí en las aguas termales de Gracias Lempira. Enviando a este video a los suscriptores del canal Zoe, ayudando familias. También al canal Héctor, proyectando mi comunidad. Esperando que se suscriban, que nos acompañen ahí en cada uno de los videos. Que nosotros siempre estamos proyectando diferentes ciudades y lugares turísticos de nuestro país. Así como también proyectando las diferentes obras sociales que nosotros hacemos en el país. Muchos saludos. Muchas bendiciones. Desde la ciudad de Gracias, en el departamento de Lempira. Muchos saludos. Que Dios les bendiga. Esperando que siempre nos visiten en Zoe, ayudando familias. En Héctor, proyectando mi comunidad. Esperando que Dios les bendiga. Y que sigan viendo nuestras historias. Porque lo mejor está por venir. Saludos y bendiciones desde Honduras. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!